Qué placer tener a Federico González en línea. Fede, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado, ¿eh? Es que tenía ganas de hacer una alegoría con lo que acaba de pasar, ¿no? Que ojalá, ojalá sea lo que está viviendo la Argentina. Arrancamos a las 10 de la mañana, negro, oscuridad total, no se veía nada, aparecía en la 10 de la noche. Cayó una tormenta re fuerte, todavía no llegamos a las 11 menos cuarto y ya salió el sol. ¿Estamos en ese camino? ¿La Argentina está saliendo de una tormenta? Está bueno, está buena la provocación operativa. Este es un concepto de uno que le gustaba hablar sobre el tema del pensamiento. Mirá, está linda, me gustaría decirte sí, porque es una mirada optimista, pero no lo sé, no lo sabemos. Mirá, bueno, a ver, vamos a distinguir, uno en un sentido más filosófico, no sabemos lo que va a pasar mañana, dentro de 10 minutos. Bueno, sin entrar en ese nivel de relativismo, a mí me parece que acá hay algo importante, que desde el punto de vista más realista. La serie, como para hacer la inferencia, es corta. Un año es una referencia corta. Ahora, uno puede decir, bueno, también depende, porque una revolución por ahí se hace en una semana y ya está, es un antes y un después, para bien o para mal. Pero entonces, para allá de precisarte y no dar tanto rodeo, mirá, yo creo que lo que se logró hasta ahora es lo suficiente como para seguir manteniendo viva la llama de la esperanza. No es que no se logró nada, las cosas que se lograron no son menores, son importantes, hay mucho, es decir, si miramos en el vaso medio vacío, medio lleno, perdón, hay muchas cosas. Pero también lo que es cierto es, convengamos en que, yo no diría lo de tratado con alambre que arenas movedizas, porque eso tiene una connotación como, bueno, en cualquier momento se va todo al diablo. Pero sí lo que te diría es que todavía es muy prematuro decir que estamos pisando sobre un terreno sólido. Es decir, no podemos decir que esta estabilidad llegó para quedarse porque, bueno, acá es como, mirá, te voy a poner un símil que viene al caso. La convertibilidad, entre otras virtudes, y no te digo si era mejor o igual o peor que esto, pero había algo que sí era irreversible, igual entre comillas, que era un peso es igual a un dólar, por ley. Era una ley, eso no iba a cambiar en lo inmediato. En cambio acá, no es que, no lo digo como una falta que tenga el gobierno, al contrario, pero acá, por ejemplo, el dólar está controlado, el riesgo país está controlado. Ahora, yo te digo sinceramente, si mañana se descontrola, y bueno, el dinero argentino siempre es un quilombo. No me extrañaría que eso pudiera ocurrir, ojalá que no ocurra, no creo que ocurra, pero no, me parece como que es prematuro para sacar la conclusión linda que a vos te gustaría sacar. Federico, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, destilado, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, vos sabés que la alegoría que atinadamente plantea Gustavo sirve para también, en una de esas, vos le sumaste un poquito de historia que tiene que ver con lo que pasó con la corte de convertibilidad, que es cierto, fueron 10 años, y después se derrumbó. Estaba pensando también, y teniendo presente el hecho de cómo el gobierno ha puesto nuevamente a Cristina en el RIN, ¿no? Los primeros dos años de Macri también fueron buenos y parecía que llegaba para quedarse y un montón de cuestiones. Después de dos años, bueno, sabemos lo que pasó, ¿no? Vino Alberto y toda la historia reciente. Pero digo, en algún punto también el gobierno, esta es la pregunta, ¿no? Debería tener cuidado todavía, ¿no? Debería estar atento respecto de contra quién pelea, ¿no? Bueno, mira, yo creo que ahí hay dos niveles. Uno de contra quién pelea, está bien. Pero el otro, que por ahí es más básico, quizás fue demasiado elíptico mi respuesta anterior, muy roscocó. Pero mira, yo lo que quiero decir es que las cosas que se logró, además, son cosas que hacen, sí, por ahí hacen a la estructura, pero son potencialidades de que la cosa va a mejorar. Es como si dijera, bueno, el RIN, ah, entonces va a traer inversiones, pero no las trajo todavía. No, porque ahora se ha invirtido, bueno, sí, pero no es que, no hay un milagro argentino, es decir, si hubiese habido algo que podemos ir, el milagro argentino, bueno, entonces está bien. Ahí la metáfora con la que arrancamos está perfecta. Estábamos en la tiniebla y estamos en la luz. Bajó el riesgo país, sí, y tenemos menos riesgo, pero no es que creció, te lo voy a decir de otra manera, supongamos que este año hubiese crecido el PBI un 8%, y que el poder adquisitivo hubiese subido un 20%. Bueno, ya está, me saco el sombrero, pero no es eso lo que pasa. Entonces a mí me parece que en el análisis siempre somos propensos a sobredimensionar la burbuja del presente para sacar conclusiones y a interabolizar todo. Por ejemplo, cuando dice un cambio de héroe, yo te digo sinceramente, ¿sabes lo que pienso cuando dicen eso? Las refundaciones, viste, que siempre que llega uno nuevo, refunda la Argentina. Bueno, que hay un nuevo paradigma, bueno, sí, ¿qué es eso? Pero no todavía, mira, por supuesto, desde otro extremo a un historiador le preguntaron, bueno, hace unos años, ¿cómo evalúa la revolución francesa? Que se ha pasado, habían pasado dos siglos. Dijo, oye, me parece muy prematuro para sacar conclusiones. Bueno, tampoco eso, tampoco estamos hablando de eso, pero estamos hablando de periodo corto, un año y bueno, y sí, cosas importantes, que el equilibrio fiscal, que los nidos de corrupción, que... Bueno, sí, está bien, pero no es que estamos ahora ya, no es que estamos disfrutando la felicidad, sino que bueno, hay que decir bien. Bueno, y respecto de lo primero, que es lo de con quién, quiénes son, digamos, los adversarios. Mirá, yo entre otras cruzadas de cabotaje que tengo en la vida, unas son lo que yo llamo los lugares comunes o los commodities del análisis político. Para mí es muy conservador el análisis político, me incluyo. Es decir, decimos cosas muy como, más o menos repetimos, decimos cosas que suenan a algo, pero después, bueno, a ver, ¿qué quiere decir exactamente? Bueno, una de esas, una de mis favoritas, es lo de que, bueno, no, este Macri, perdón Macri, Millet y Cristina se necesitan mutuamente, y entonces, y Millet la subió al rey. Yo te digo, obviamente entendemos lo que quiere decir, y no es que está mal o que es falso, sí, algo de eso hay, lo de polarizar, que Millet piensa que Cristina es un rival más fácil, entonces si es con ella, me aseguro el triunfo, y Cristina, a su vez, necesita un alter para contrastar, todo eso es cierto. Ahora, vamos a lo que no es cierto, que Millet la sube al rey a Cristina, ¿qué es eso? Es que Millet simplemente critica todo bicho que camina, perdón, te lo digo como metáfora, no, como que todo opositor que camina, va a ser blanco de la crítica y de la ira de Millet, porque, por ejemplo, cuando lo criticó a Marcelo Bornelli, ¿qué? ¿es que lo subía al ring de algo? No, es que estaba enojado con Marcelo Bornelli, y le dio para que tenga. Entonces, eso me parece una exageración, de decir que, ah, entonces, bueno, puede ser, pero no lo dirían esos términos, bueno, y después lo otro, es que los dos se necesitan, y bueno, pero que Cristina no necesita Millet es una trivialidad, porque es como si yo soy challenger de un campeón de box, y quiero ser yo campeón, y bueno, en qué sentido lo necesito, y que le tengo que ganar para ser campeón. Obvio que, ¿a quién voy a desafiar? Si Cristina quiere ser presidente, pongámosle, ¿y a quién va a criticar? A Kicillof, perdón, a Jorge Macri, no, va a criticar al presidente. Entonces me parece que esas obviedades que te desnuda un análisis de sentido común, quedan oscurecidas en el análisis político, donde parece que se dice algo mal en lo que realmente es. Ahora, supongamos que le damos la derecha, sí, se entiende lo que se quiere decir. Lo que se quiere decir es, bueno, que a Millet le conviene que sea Cristina, porque esa le gana más fácil. Bueno, eso sí, es una proposición discutible. Yo creo que esa es discutible, puede ser o no, porque, a ver, sí, a Cristina por ahí hoy los hubiera... Y claro, porque a Cristina le ganaría, pero a otros le ganaría más. Mirá, te hago un paralelismo histórico con el 2011, que bueno, como decía Durán Barba cuando le dijo a Macri que se baje, bajate porque no se le puede ganar a una viuda. Bueno, ahí Cristina les ganó a todos, pero por paliza, lo del 54%, el segundo, no sé, creo que fue Biner, no sé, tenía, no sé, al 20%. Bueno, ahora, supongamos que Macri se hubiese presentado. Yo creo que Macri hubiese hecho un mejor papel que Biner y que Alfonsín. Entonces, bajo la lógica de la polarización, si alguien hubiese dicho, no, te conviene que sea Macri, porque a ese le vas a ganar más, hubiese sido un error, porque en realidad le ganaba a cualquiera. Lo que pasa es que a los otros le ganó mejor que lo que le hubiese ganado a Macri. Entonces, para Cristina el peor candidato hubiese sido Macri. Y yo creo que para Milley hoy la peor candidata es Cristina, es decir, la que más lo amenaza. ¿Por qué? Porque si... Te digo más, si hubiera elecciones hoy y van todos contra todos, Milley sale primero y Cristina sale segunda. No es que Cristina sale cuarta. Entonces, ¿qué es lo que le convendría a Milley? Que no sea Cristina. Milley sale cuarto. Claro. Ahora, después, hay otras que sí, ya te la concedo. Que ese, perdón, pero viste que eso no te lo aclaran. El efecto tapón. Porque además de Cristina, a Cristina le puedo ganar. Si está Cristina es tapón del que podría ser el outsider, que no puede crecer porque está el tapón. Esa te la concedo. Entonces, bueno, vamos a lo seguro. Porque si la sacamos a Cristina a ver si viene uno nuevo. Ahora, ella es muy rebuscada, pues tiene que venir uno nuevo, va a venir igual y la va a debancar a Cristina primero. Lo que pasa es que no hay ninguno nuevo que esté viniendo. Bueno, eso es lo que veo yo, ¿no? Muy interesante, muy interesante porque es cierto lo que decís. A veces nos quedamos en estas frases más o menos hechas que no dejan de ser ciertas. Pero sí es cierto que a veces en la profundidad uno deja deslizar cuestiones que claramente tienen que ver con otra realidad. Que justamente es que hay que ver si le conviene o no a Milley que sea Cristina. Y hay que ver si en realidad es una pelea o una subida al ring. O es básicamente que él se pelea contra todos los que se lo ponen. Que creo que es más esto último, incluido periodistas, incluido un montón de cuestiones. Que hace una forma de entender la política. Y que sí, tal vez ahí, porque creo que esta sí es la única vez donde vivimos bajo, iba a decir el régimen, pero no es el régimen. Bajo el gobierno de un tipo que sigue Saussager y que está de alguna manera modificando un poquito lo que es la política argentina. ¿Vos cómo vivís esto? ¿Cómo ves esto? Porque hay cosas que son nuevas a partir de la irrupción de Milley en la política, ¿no? Sí, no, que hay cosas que son nuevas. Si cuando me dicen el cambio de paradigma me quieren decir que hay cosas que son nuevas, que hay cosas que se decían y nadie las animaba a hacer, que hay que hacerlas. No, pero eso sí, para mí Milley hizo esas cosas. Bueno, lo del gasto público, lo del equilibrio fiscal, que es lo que está asociado. Bueno, la motosierra, en donde uno puede decir, bueno, la motosierra es como pagaron justos por pecadores, sí, muchos justos habrán pagado, pero hubo muchos pecadores que, bueno, que ahora van a ser condenados o perden sus privilegios o lo que sea. Después, mira, por ejemplo, me parece muy importante la agenda internacional de Milley, pero más allá de que yo pueda decir me gusta más o menos, no, yo diría, lo que me parece es que Argentina tiene, es un, con Milley, es un, Argentina, es como que apareció en los primeros, primeros, sí, bueno, tampoco es un acto, pero hay una pretensión de sumarse a la discusión global, que después lo logre o no, Milley, no sé, si con él... Te tienen en cuenta, o sea, no sé. Los grandes poderosos te tienen en cuenta, eso. Por supuesto, y eso es un mérito de Milley. Mira, yo escribí un artículo, no sé si lo mandé la semana pasada, que era a propósito del raíz internacional de Milley, Mar al Agua, ahí con Trump, después, bueno, el G20, y después, bueno, el recibimiento de Macron y a Giorgio Meloni. Yo lo que escribí es que, tomando la licencia de Milley, que le gusta hacerse autobombo, con que el mayor ajuste de la historia de la humanidad, tengo el mejor ministro de la historia, bueno, yo ahí le concedo esto, para mí Milley podría decir que él es el primer presidente bifronte de la historia argentina, y claro, y esto viene con Trump, porque ustedes preguntan, ¿y qué corno es bifronte? Bueno, bifronte es que tiene una mirada local, pero también tiene una mirada global, y que las dos son convergentes. Entonces, como decía el general Perón, la única política que realmente importa es la de las relaciones internacionales, la geopolítica. Entonces, Milley está en esa línea, y vos fijate, bueno, mi análisis fue el siguiente. En el orden local, él se presenta como, bueno, como un líder que va a transformar, bueno, que va a luchar contra la casta, la argentina al atrás, bueno, ¿cuál es la metáfora? El león, simboliza la fuerza, el coraje, para decidir lo que nadie se animó a decidir, y además el león es el guía de la manada para despertar a los argentinos bien en la causa, para que abracen las ideas de la libertad. Bueno, ahora, cuando estuvo ahí en Mar-a-Lago, él no dijo que yo soy prometeo, pero dijo, digamos, como en tercera persona, que el mundo, que en el mundo tiene que, creo que la frase era, hay que, como que nos interpela, no me dijo esa palabra, a un cambio prometeico, algo así. Bueno, y a mí me gustó esa metáfora, porque es interesante, bueno, la metáfora de prometeo, bueno, porque en realidad lo que decía es que, bueno, por los años y décadas de colectivismo, la oscuridad, el atraso, y la tentación de, bueno, de ir para el camino incorrecto, entonces, bueno, las ideas de la libertad tienen que, bueno, iluminar la noche oscura en la que nos sumió, sumiría, no sé, el colectivismo. Te estoy diciendo lo que dijo, no importa si tiene razón o no. Entonces, bueno, ahí, ¿qué simboliza prometeo? Y prometeo es el que tiene el fuego, el que lleva la luz, y además, en el mito de prometeo está asociado a una serie de valores, ¿no? Y tienen que ver con eso. Y entonces, el arquetipo del global, digamos, cuando él es mi ley global, tiene un arquetipo y tiene un glosario diferente que el que tiene acá. Ahí ya no es contra la casta, ahí es contra, bueno, los organismos internacionales que, bueno, que te regulan y contra la agenda UOC, que esa es global. Entonces, ahí está en otro camino. Y concluyo con esto, mirá, yo tengo muchas reservas en el gobierno de mi ley, la verdad, como muchos argentinos. Ahora, lo que sí es que, viste, cuando muchos dicen con razón que a mi ley lo han subestimado, yo tengo numeradas cinco subestimaciones. La primera era un panelista, no era un panelista bizarro, sí, pero era el que hacía el rey. La segunda, es un fenómeno barrial, ni siquiera va a salir diputado, salió diputado electo. No, bueno, es un fenómeno barrial, el candidato a presidente no va a andar. Se cae en las PASO, del Balotaz pierde con más, mi ley presidente. Bueno, pero no va a poder gobernar, no tiene apoyo, no tiene redes, no tiene gobernadores. En marzo, el aguererismo pochoclero se cae, vivito y coleando, dominando la escena argentina como el que más. Y la otra subestimación es cuando fue a Davos y fue a recibir los premios de sus amiguitos libertarios, liberales, y es un figurete y le gusta ir ahí a hablar y en lugar de ocuparse, sí, pero ahora estuvo en el G20 con una voz importante, con Macron, con Giorgia Meloni, amigo de Trump, de Elon Musk, entonces al final lo subestimamos, el tipo siempre termina teniendo razón. Entonces una de cálida y una de arena. Pedrico, querido, qué placer escucharte y pensar juntos esta Argentina complicada. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias y perdón por el exceso de borragia. No, 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 maravilloso. Que tengan buenos días. Un abrazo. Chao, hasta luego. Pedrico González, gran analista, gran pensador, siempre es un privilegio escucharlo. Y aprender muchas cosas, más allá del análisis de coyuntura, escucharlo, pensar sobre, bueno, grandes temas que tienen que ver con el desarrollo de la humanidad.